Bueno, pará, contame cuál es el chisme de la semana. El chisme de la semana para mí es que no se va a hacer el Aquadance. ¿En serio? Sí. ¿Pareces el chisme de la semana? Sí, sí, me parece que es muy importante. Bueno, tiene todo un trasfondo. Claro, tiene todo un trasfondo que ya lo contará Marcelo en detalle, pero me parece porque pienso en los participantes. Bueno, está igual acá, ya casi todo desarrollado en la etapa de pronto, te diría, ¿no? Claro, sí, de la revista pronto, está enojado. De la repentina venta de Indalo, de la gente que no quiere invertir. Exactamente, tiene como un costado que un poco de color, te diría, para sacarle dramatismo a esta situación, que tiene que ver con dinero y otras cosas, es que Jay Mamón, que es un divino total, le tenía pánico al agua. Es que ¿por qué no me pasó a mí el año pasado? ¿La pasaste mal? La pasé horrible el Aquadance. ¿Pero por qué tan...? Porque me daba pánico, me daba miedo, porque es en altura, tenés el agua, que te patinás. ¿Cómo hiciste para prepararte para ese momento? ¿Es el mío o no? ¿De quién es? De Feval, Laurita. Ah, sí, fue uno de los mejores Aquadance en el año pasado. Sí, ya era tipo su quinto Aquadance, me parece. Bueno, el mío fue el primero, nunca había llegado al Aquadance. Y el tema del agua es como un factor sorpresa, o sea, y te patinaste y te patinaste. Totalmente, pero no le tenés miedo al agua. No, al agua cero miedo, no, 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 le tenía miedo a la patinada y al porrazo, a partirme la cabeza. Aparte, Chipi me dijo, mi objetivo es que hagas una doble mortal, perdón, una mortal de la pileta de arriba a la de abajo, que me dice, no la hace nadie, y yo dije, ah, entonces la hago. Ah, te gustan los desafíos. Claro, y de hecho la hice, pero lo que sufrí para llegar a ser esa mortal de la pileta de arriba a la de abajo... ¿Tienes miedo? Digo, hacer algo así, pensar en tu cuerpo, me puedo quebrar, no sé, la cara, los ojos. Sí, pensaba en mis hijas, decía, si pierdo la vida por estas piletas, mis hijas...